Bonus track porque además de todas estas empresas nuevas que han entrado en mi cartera he estado comprando durante el último mes otro tipo de activo y este es una vez al mes hacemos una actualización de nuestros porfolios en busca de la máxima transparencia y como es habitual vamos a hacerlo siguiendo el mismo formato de siempre a la izquierda tenéis lo que era mi porfolio en la última actualización que hicimos que fue en junio y ahora a la derecha tenéis mi propia cartera de inversión actualmente en el momento que estoy grabando este vídeo a día 16 de julio del 2024 no me quiero enrollar mucho vamos a ir bastante al grano que hay muchas empresas que han salido y muchas empresas que han entrado vamos con la primera pues la primera empresa de mi porfolio y las vamos a ver ya sabéis por orden de rentabilidad de mayor rentabilidad a menos rentabilidad porcentual esa primera empresa es TeraWolf como veis tengo 1140 acciones de esta compañía tiene un precio por acción bastante reducido por eso tengo por eso hay un número tan grande de acciones la ganancia en rentabilidad actual es del 43% vale 43% en menos de un mes como veis no la tenía no tenía estas acciones en junio está siendo una auténtica locura una acción muy volátil ahora veremos el gráfico y ya son casi 2000 euros de ganancia vale 1950 euros de ganancia vamos a ver el gráfico vale el gráfico de una compañía que no os he comentado el modelo de negocio vale pero es una minera de bitcoin vale la característica principal es que pues digamos que es desde el punto de vista del medio ambiente no produce contaminación vale posible que deis echar un ojo al modelo de negocio más en detalle os recomiendo que visitéis su página web etcétera etcétera vale pero no quiero hacer este vídeo demasiado largo fijaos en el gráfico porque ya sabéis todos los que estáis viendo este vídeo y si eres nuevo bueno te recomiendo que te suscribas al canal para que cuando veas este gráfico se vas a identificar una buena oportunidad de inversión y fijaos porque nos fijamos como siempre en tres aspectos en que rompa la media móvil de 30 semanas y sobre todo el trading range este rango lateral de cotización que lo acaba rompiendo en este punto ya veremos que va a ser mi punto de entrada vale el volumen es otro de los puntos que nosotros nos fijamos y fijaos el volumen aquí fijaos si nos vamos atrás en el tiempo es increíble vale entonces aquí se está formando una gran oportunidad de inversión gran acumulación por parte de los inversores institucionales y luego la fuerza relativa de Mansfield como veis pues es espectacular entonces nosotros conseguimos entrar en una buena posición en torno a estos valores vale y fijaos toda la subida que lleva obviamente es muy volátil fijaos la semana anterior cayó bastante y luego terminó subiendo y ahora está esta semana pues no lo está haciendo mal del todo lo está haciendo bastante bien pero de nuevo es muy volátil hay que tener cuidado hay que tener stop loss preparados para salir en cualquier momento por mi parte creo que puede seguir dando rentabilidad durante los próximos meses pero ya llevo el stop más ceñido ya no quiero tolerar tanta caída tanta volatilidad porque no quiero perder gran parte de las ganancias que ya llevo como siempre ya sabéis que buscamos preservar gran parte del capital que logramos conseguir obviamente es uno de nuestros principales objetivos la siguiente empresa por orden de rentabilidad de mi porfolio es Carvana Carvana en una rentabilidad en esta compañía del 25% 1000 euros de ganancia una compañía que como vamos a ver viene también o venía de una caída muy potente como veis inició la fase alcista la fase 2 hace bastante tiempo esta es una compañía que no hemos en la que no he invertido justo en el inicio de la fase 2 una pena vale pero inició la fase alcista esa fase 2 en torno pues a estos valores de por aquí y fijaos la subida que ha tenido desde ese punto si lo hubiéramos identificado en esos momentos pues tendría una rentabilidad del 1186% vale por eso es tan importante estar al día del mercado tener nuestras listas de seguimiento etcétera etcétera vale yo conseguí entrar en Carvana más o menos en estos puntos vale cuando rompía esta estructura la logré comprar y de momento pues muy buena rentabilidad ya sabéis que nosotros nos regimos por la estrategia de inversión de Stan Weinstein Stage Analysis pero también estamos operando digamos rupturas de pues de máximos o de estructuras y son con bastante volumen y aquí vemos que se produjo con un volumen bastante alto respecto a las semanas anteriores vale vamos a ver la siguiente empresa por orden de rentabilidad en mi porfolio y es Palantir y ojo aquí porque ahora sí que la vais a ver sí que la vais a ver en la izquierda vale esta acción esta empresa sí que la tenía en junio del 2024 la tenemos aquí vale tenía 345 acciones vale 142 euros de ganancia un 2% de rentabilidad tenía en ese momento vale 345 acciones ahora tengo 375 acciones la rentabilidad es del 18% vale que no está nada mal como veis ha pasado de un 2% de rentabilidad a un 18% 1500 euros de ganancia y anteriormente eran 142 ha sido un muy buen mes para Palantir poco poco que añadir en este sentido es una empresa que nos gusta mucho dentro del sector de software pues probablemente sea una de las que mejor lo está haciendo vale y fijaos porque logró aguantar estos niveles estos soportes rebotó en la media móvil de 30 semanas ya sabéis que consideramos que siempre es un buen momento para entrar en ese pullback a la media de 30 semanas y desde ahí ha conseguido tirar hacia arriba está consolidando en máximos fijaos porque estamos prácticamente en máximos vamos a ver me gustaría ver una ligera consolidación aquí esperar a la media móvil a la media móvil de corto plazo a la media móvil de 30 semanas y luego a partir de ahí con las medias más cerca volver a tirar vale daría un sería algo más seguro que si directamente se dispara y no espera las medias móviles de 30 semanas sobre todo porque luego el pullback podría ser muy fuerte prefiero que vaya poco a poco el vídeo de hoy está patrocinado por Scalable Broker Online regulado por Bafin la autoridad federal de supervisión financiera de Alemania y registrado en la CNMV porque hemos decidido colaborar con Scalable un punto clave es que permite invertir en todos los productos financieros que nos interesan es decir no sólo podemos invertir en todas las acciones y ETFs que queramos como ocurre con la mayoría de brokers sino que también podemos invertir en criptomonedas nos parece ideal poder gestionar todos nuestros activos de manera centralizada desde una única plataforma además cuenta con planes de inversión automatizados desde un euro para inversiones recurrentes en acciones ETFs, cripto o fondos pero ojo porque además el efectivo que tengas depositado en el broker sin invertir generará rentabilidad del 4% sin que tengas que mover un solo dedo y esta oferta es válida hasta el 31 de julio además ofrecen comisiones muy competitivas en relación a otros brokers europeos la comisión por orden es de sólo 0,99 euros también a diferencia de otros brokers no hay costes de mantenimiento o comisiones ocultas muy importante tener en cuenta que en Scalable es completamente gratuito por cierto también nos parece interesante destacar que te proporcionan un informe fiscal gratuito que incluye todos tus activos esto es movimientos en acciones pero también en criptomonedas y demás para que te sea súper fácil realizar la declaración de la renta ¿quieres conocer más? puedes ver más información en el link de la descripción o en el comentario fijado vamos a ver a la siguiente empresa por orden de rentabilidad y es Sea Limited ¿vale? Sea Limited la tenía en junio del 2024 17% de rentabilidad 994 euros como vemos a la izquierda ahora es un 17% de rentabilidad igual 900 en este caso 958 euros ¿vale? como vemos pues Sea Limited aquí la tenemos lleva cotizando en un rango lateral bastante tiempo ¿vale? fijaos desde el 13 de mayo ha estado cotizando está cotizando de manera lateral esto es bueno porque está esperando a las medias y podría volver a iniciar un nuevo impulso alcista no obstante tenemos que tener cuidado porque ya sabéis que aquí no vamos a tolerar pérdidas y sobre todo queremos preservar nuestras ganancias entonces vamos con stops ¿vale? por si pues se acabara saltando nos acabaríamos saliendo y conservaríamos pues la mayor parte de ese 17% que llevamos actualmente queremos y creemos que podría iniciar un nuevo impulso alcista dentro de poco pero de momento está cotizando de manera lateral siguiente empresa por orden de rentabilidad en mi portfolio Dash Bros ¿vale? también la tenía en junio del 2024 10% de rentabilidad 448 euros de ganancia en ese momento y Dash Bros ahora pues llevamos un 15% de rentabilidad 814 euros de ganancia Dash Bros es un gráfico que me gusta bastante de nuevo veis que es un gráfico bastante similar que inicia tendencia que inicia la fase 2 alcista en este punto supera los máximos consolida supera máximos consolida y ahora está consolidando para romper estos máximos que tenemos aquí ¿vale? como ocurría con alguna de las empresas anteriores no logramos comprarla en este momento ¿vale? que era muy claro con mucho volumen muy por encima de las semanas anteriores la fuerza relativa de Mansfield justo pasando a territorio positivo una pena no haberla comprado aquí pero bueno si la conseguimos comprar en este pullback al soporte y desde entonces pues ha seguido tirando ya sabéis que además este es uno de los momentos ideales de compra desde el punto de vista de nuestra estrategia de stage analysis como veis punto A de ruptura desea resistencia punto B pullback al soporte que antes actuaba como resistencia y volver a tirar ¿vale? pues aquí está la ruptura, el pullback y vuelta a tirar ¿vale? vamos a ver si consolida aquí antes de volver a iniciar un impulso alcista pero de momento nos gusta mucho Dash Bros siguiente empresa por orden de rentabilidad en mi porfolio y esta es muy pero que muy reciente ¿vale? Redfin, obviamente no la vais a ver en junio del 2024 en mi porfolio pero actualmente llevamos una, llevo personalmente una rentabilidad del 7,89% ¿vale? 457 euros de ganancia muy poco pero es que la compré hace literalmente 2-3 días ¿vale? entonces si nos vamos a ver el gráfico por cierto Redfin una empresa del sector del real estate del sector del housing ¿vale? y con las posibles bajadas de tipos que vamos a ver pues podría salir muy beneficiada ¿pero por qué la he comprado? pues no por esa noticia, esa narrativa que al final si no se ve reflejada en un gráfico pues a mí me da igual ¿pero qué pasa? pues que ya se está viendo reflejado además en el gráfico ¿vale? vamos a ver si es una ruptura falsa o no pero de momento la ruptura de la media móvil de 30 semanas pues ya la tenemos ¿vale? esta semana de momento está consolidando la ruptura que me gusta bastante y de momento llevamos 2 días y fijaos el volumen está siendo bastante alto hoy ya está superando el volumen medio habitual ¿vale? fijaos como lo está superando entonces vamos a ver qué pasa con este sector con estas empresas del sector del housing pero el sector entero está tirando Redfin, Open Door, Tillow, etc. los home builders también están tirando bastante me gusta mucho, tiene muy buena pinta no obstante, stop por debajo de la media móvil de 30 semanas para limitar las pérdidas siguiente empresa por orden de rentabilidad en mi cartera es Grinder ojo aquí, Grinder ¿vale? porque hace poco fue la semana del orgullo y ya sabéis que Grinder al final es como un Tinder pero para el colectivo gay ¿vale? pues una rentabilidad del 5% 262 euros de ganancia y vamos a echar un ojo al gráfico ¿vale? porque en este caso no ha sido una ruptura de... no ha entrado por una ruptura de la media móvil de 30 semanas un inicio de fase 2 alcista sino por la ruptura de esta base ¿vale? una ruptura aquí de máximos que se dio que la pillamos ¿vale? un poquito más arriba pero bueno de momento vemos que está consolidando y lo que queremos ver es que consolide aquí espera las medias y vuelva a romper al alza vamos a ver qué ocurre de nuevo stop ceñido ¿vale? tenemos una rentabilidad tengo una rentabilidad ya del 5% no voy a... digamos tenemos un stop limitado ese 5% para no perder ni un euro en esta empresa en el caso de que saliera mal ¿vale? vemos que el volumen es muy alto está funcionando bastante bien la fuerza relativa es positiva por lo tanto debería de aguantar esta compañía pero bueno al final nunca se sabe siguiente empresa por orden de rentabilidad Upstart Holdings ¿vale? otra empresa que acabo de comprar muy recientemente y ya sabéis que lo avisamos todo absolutamente todo compras, ventas, etcétera en nuestro grupo exclusivo de Discord que lo tenéis aquí ¿vale? fijaos tenemos aquí nuestra estrategia explicada damos seguimiento anunciamos acciones que creemos que pueden hacerlo bien que están entrando en fase 2 alcista etcétera, etcétera a través del botón de unirme ya sabéis que podéis acceder ¿vale? Upstart Holdings 3,19% de rentabilidad no está nada mal para llevar un día un día y medio con ella vale 143 euros de ganancia entrado con una posición de 4.600 euros ¿vale? que no es muy grande comparado con otras con otras posiciones como por ejemplo Palantir que ya prácticamente son 10.000 euros vale entonces vamos a echar un ojo a Upstart una empresa devastada pero devastada que vino de una subida espectacular ¿vale? con la subida que se iniciaron en 2020-2021 fijaos el rally que tuvo y desde entonces pues la caída fue tremenda obviamente tampoco ha sido beneficiada con las con las etapas de debilidad económica que hemos estado viviendo con tipos muy altos pero fijaos porque esto de nuevo os tiene que os tiene que ser tiene que seros familiar ¿vale? fijaos cotización rompe la media móvil de 30 semanas fuerza relativa positiva o con tendencia positiva y el volumen muy alto ¿vale? pues fijaos porque en Upstart tenemos una ruptura de la media móvil de 30 semanas la fuerza relativa de Manfield es positiva tiene tendencia positiva aún no tiene aún ha pasado a valores positivos pero sí que está en camino por eso hay que tener cuidadito ¿vale? pero de momento es una empresa que parece que lo está haciendo bien y el volumen veis que a lo mejor hostia pues no es tan alto Javi ¿por qué has comprado esta compañía si todavía no cumple los tres criterios? bueno pero es que llevamos dos días de semana de nuevo ¿vale? si nos vamos al diario vemos como el volumen está siendo súper súper potente y es probable que esta semana acabe pues muy por encima de lo habitual ¿vale? entonces acaba de iniciar esa tendencia alcista ¿vale? pero es una empresa de bastante riesgo por lo tanto pues hay que tener cuidado esto lo es ceñido bla 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 ¿vale? como siempre pero es muy importante recordarlo pasamos a la siguiente empresa por orden de rentabilidad y esta es una de las viejas conocidas Tesla la compañía de Elon Musk vale 1,29% de rentabilidad y 71 euros de ganancia diréis joder que poca rentabilidad si lleva unas semanas de rally espectacular bueno la verdad es que no conseguí pillarla en el mejor momento ¿por qué? porque aunque aunque sí que identificamos esta ruptura lo pasamos por el grupo de Discord y todo pensaba yo tengo que verlo más claro con Tesla ¿vale? porque no veía realmente una narrativa todavía positiva etcétera etcétera pero ¿qué ocurre? que la narrativa al final no vale para nada si la compañía lo hace bien si hay volumen si hay rupturas de la media móvil de 30 semanas y sobre todo de esta de esta tendencia bajista ya la rompió ¿vale? pues entonces además si nos gusta la empresa nos gusta el modelo de negocio pues oye hay que lanzarse ¿vale? con stop loss con stop loss ceñido etcétera ¿qué ocurre? pues que aquí se produjo un pullback ¿vale? a esta no sé si se apreciará mucho en el vídeo pero se produce un pullback a esta línea de tendencia ¿vale? yo no la pillé justo aquí un pelín más arriba pero bueno ya me da para ganarle un 1% de rentabilidad que es muy poco pero espero que Tesla consolide ahí y vuelva a seguir tirando hacia arriba ¿vale? si nos fijamos ahora está digamos descansando en este primer máximo que se ha encontrado ¿vale? y vamos a ver qué hace desde ahí pero es una empresa que pues que siempre me ha gustado mucho que ya la explotamos en su momento ya ganamos bastante rentabilidad con ella pero creo que dentro de poco pues ya continuará esa tendencia artista que creo que acaba de comenzar y la última empresa por orden de rentabilidad en mi portfolio muy relacionada con Tesla y es Lucid Group una empresa de nuevo aquí muy especulativa ¿vale? un menos 1% de rentabilidad 39-35 euros de pérdida ¿vale? Lucid todos la conocéis empresa de vehículos eléctricos podemos decir de lujo o al menos con un mayor una sí mayor gama mayor lujo que los vehículos de Tesla ¿vale? pues que ya sabéis cómo son pero ¿y por qué he entrado en Lucid? si es una empresa tan especulativa bueno somos bastante fieles a nuestra estrategia y si vemos una ruptura de la media móvil de 30 semanas con tanta fuerza se me hace muy complicado no entrar obviamente regulamos el riesgo pues a través de Stop Loss obviamente pero también con el tamaño de nuestras posiciones y en este caso es una posición no muy grande precisamente por eso ¿vale? pero es que el Risk Reward ahora mismo creo que es bastante alto ¿por qué? porque está muy cerca de los mínimos el volumen en la ruptura de la media móvil de 30 semanas fijaos es increíble fijamos esta primera línea de resistencia que la reventó directamente la semana pasada ¿vale? ¿y qué ocurre? pues que estamos viendo esta semana ¿qué ha hecho? de nuevo un pullback ¿vale? ha hecho un pullback a esta resistencia que ahora actúa como soporte y de momento la está aguantando ¿qué ocurre? pues podría incluso caer por debajo de este soporte ¿vale? sería perfectamente normal lleva una subida del 45% la semana anterior entonces si lo rompe nosotros probablemente se nos active el Stop Loss pero vamos a estar pendientes porque creo que aquí podría formar una consolidación para volver a seguir para volver a tirar ¿vale? pero si cae por debajo pues probablemente se nos active Stop Loss y estaríamos pendientes de nuevo por si vuelve a superar la resistencia volver a entrar ¿vale? creo que realmente puede haber un cambio de tendencia en todo el sector Rivian también ha roto media móvil de 30 semanas Lucid ya vemos que también vamos a ver cómo presentan los resultados etcétera si consiguen pues aumentar el número de ventas y demás pero hay que tener cuidado mucho mucho cuidado con estas compañías a pesar de que bueno el gráfico pinta bastante bien vale vamos a ver las ventas ¿vale? porque hay bastantes ventas hay muchas compañías que obviamente no habéis visto ¿vale? la primera de ellas digamos que no habéis visto en mi cartera actual y que estaban en junio ¿vale? vamos a verlo muy rápido ¿vale? quedaros porque es importante ARM ¿qué ocurre? que está muy extendida ¿vale? estamos viendo una rotación de las Big Cap ya sabemos que ARM digamos que no tiene un trillón un trillón de Market Cap pero si es una compañía de ya 186 Billions ¿vale? creo que va a seguir subiendo ARM yo creo que sí ¿vale? pero creo que hay mejores oportunidades desde el punto de vista Risk Reward ahora mismo ¿vale? está entrando mucho dinero en Small Caps en Mid Caps y es por eso que intento enfocarme ahí ARM pues oye le hemos explotado bastante le hemos sacado bastante rentabilidad y valoro volver a entrar pero todavía no Hims & Hers ¿vale? es una empresa que me gusta mucho que es más pequeña ¿vale? es una Mid Cap y que sí que tengo todavía en el punto de vista pero de momento pues no ¿vale? pues no he vuelto a entrar vendí por aquí por esta zona está muy extendida ¿vale? me esperaba caídas ¿vale? pues cayó un 6% esa semana un 8% la siguiente me esperaba la verdad que iba a consolidar más aquí o que la caída podía ser más profunda pero de momento pues está volviendo a tirar hacia arriba ¿vale? vamos a ver si consolida aquí en máximos antes de tirar y probablemente prueba entrada de momento de momento no luego por ejemplo Jumia es una empresa que también acabé vendiendo ¿vale? que ha vuelto a explotar ¿vale? pero yo al final me salí ¿vale? ha sido una de las mayores inversiones de las mejores oportunidades de las mejores inversiones perdón de este año aquí tenía un 12% de rentabilidad pero llegó a ser un 35% un 40% salí ¿vale? porque me olía este pullback acabó llegando pero ¿qué ocurre? pues que volvimos a intentar una entrada aquí ¿vale? porque estaba esperando justamente esto ¿no? dije hostia está muy extendida quiero preservar ganancias ¿vale? creo que se vino un pullback y efectivamente salimos se dio el pullback volvimos a encontrar a intentar una entrada aquí pero como veis en un shakeout de estos que cayó muy por encima cayó muy por debajo del soporte nos saltó el stop loss y volvió a tirar es una empresa demasiado volátil yo creo para mi estilo de inversión entonces de momento estoy fuera ¿vale? Novavax es otra empresa que se había extendido demasiado y efectivamente se vino se vino el pullback ¿vale? ¿qué pasa? pues que teníamos otras inversiones que estaban funcionando bien entonces no volví a entrar en este pullback pero de nuevo se confirma ¿no? que siempre que se produce ese pullback especialmente con menor volumen que en los momentos que en los días o en las semanas perdón de ruptura pues ahí se producen buenas oportunidades de inversión con un stop ceñido se puede se puede operar bastante bien y fijaos que ha vuelto a subir bastante estoy valorando volver a entrar por este pullback a este soporte veremos y luego el resto de compañías similar echarle un ojo a los gráficos Warby Parker nos saltó el stop loss con ganancias ¿vale? porque lo habíamos subido y está haciendo pullback al soporte echarle un ojo creo que sigue siendo bastante interesante Spotify bastante similar ¿vale? nos acabó sacando el stop loss Enphase es otra compañía que nos acabó sacando el stop loss y aquí en este caso sí que fue con pérdidas de aquí creo que Spotify salimos con menos uno con algo de pérdidas en Enphase sí que llegó al menos cuatro por ciento de pérdidas pero bueno bastante positivo ¿vale? en Robinhood creo que nos sacó en un más cero cinco de ganancias porque ya nos había subido un poco ¿vale? en todo caso pérdidas insignificantes que es lo que buscamos cuando las cosas nos salen bien ganar mucho dinero y cuando las cosas nos salen bien perder muy poco dinero es nuestro objetivo Bonus Track porque además de todas estas empresas nuevas que han entrado en mi cartera he estado comprando durante el último mes otro tipo de activo y este es el de las criptomonedas ¿vale? he estado comprando criptomonedas durante el último mes ¿por qué? porque nosotros ya sabéis que con nuestra estrategia se puede aplicar a cualquier tipo de activo que cotice en los mercados financieros y lo que he estado es tratando de identificar las empresas que han sido líderes de las últimas subidas en criptos ¿vale? y fijaos fijaos porque aquí se dio este punto de entrada muy bueno ¿vale? si no la pillamos ¿vale? aquí estábamos iniciando realmente con la estrategia una pena pero bueno ya volveremos a identificar grandes inicios de fase 2 creo que estamos identificando alguno como en las acciones que hemos estado comentando ¿vale? pero fijaos mucho volumen fuerza relativa pasando a territorio positivo inicia una tendencia alcista espectacular ¿y qué ha ocurrido? pues que se ha producido un pullback a la media móvil de 30 semanas ¿vale? incluso ha buscado la media móvil de 40 semanas prácticamente no ha llegado a ella la media de 40 semanas ya sabéis que también puede servir como referencia debido a la gran volatilidad que hay pues últimamente en los mercados y que no había cuando Stan Weinstein diseñó la estrategia pero ya ha comentado que esta puede utilizarse actualmente ¿vale? la fuerza relativa sigue siendo positiva el volumen venía cayendo bastante y si nos vamos podemos buscar en gráfico diario vemos que ahora mismo está apareciendo de nuevo volumen ¿vale? en estas en estas zonas ¿vale? volumen de compra como estamos viendo entonces pues he iniciado posición en Solana y de verdad aunque sea un meme aunque sea un meme está siendo una de las criptomonedas líderes ¿vale? y he iniciado una muy pequeña posición en Pepe ¿vale? ¿por qué? porque fijaos el pullback con menos volumen con menor volumen es evidente ¿vale? rompió este soporte pero muy rápido ha vuelto a se ha vuelto a comprar ¿vale? está volviendo a entrar volumen de nuevo solo llevamos dos días de la semana y fijaos el volumen ¿dónde está? creo que es una de las de las criptos líderes de todas formas se puede utilizar también stop loss en este sentido ¿vale? con esta estrategia pues ya sabéis que podéis operar cualquier tipo de activo de momento pues ya le estamos sacando fijaos llevaba un 36% en la última semana nosotros le estaremos sacando aproximadamente un 20 un 25% en Solana nos está yendo también bastante bien y bueno no sé si vosotros soléis invertir en criptos pero que sepáis que esta estrategia también funciona la idea es siempre identificar los líderes dentro de todos los sectores de todos los mercados nosotros nos esperamos en el próximo vídeo